Mi amiga Ana y su familia coleccionan belenes y tenían guardado uno en esta caja y me pidió si se la podía decorar y yo encantadísima. Es una caja bastante bonita y tenía su propia decoración, pero eso lo vamos a cambiar. Lo primero que voy a hacer es intentar quitar un poco de tinta más que nada para que no se traspase a la pintura que le ponga encima. Ya sé que no se va a tapar completamente pero al menos que no se nos traspase y nos tiña la pintura. Luego vamos a quitarle lo que es la cerrajería para poder trabajar más cómodamente. Por dentro voy a teñir la madera. Voy a utilizar este producto que se llama Color Stain de DecoArt en color chocolate. Este producto es autosellante por lo que lo podemos aplicar fácilmente en la madera y después no tenemos que aplicar ningún tipo de barniz. Es para interior y para exterior y da un acabado semi transparente por lo que podremos ver la beta de la madera. Si queremos un resultado más oscuro podemos añadir más capas. Y así es como ha quedado por dentro la caja. Esta parte ya la tenemos pero antes de seguir pintando lo que voy a hacer es protegerla con cinta de carrocero para que no se me manche el interior y si puede ser el borde. Por fuera vamos a hacer un falso decapado. Primero le voy a dar una capa de pintura latiza Chalky Finish de Americana Decor en color blanco. La voy a aplicar con una esponja. Vamos a intentar disimular estas letras. Al final solo le he dado una capa de pintura. Una vez seca vamos a hacer el efecto de falso decapado. Para ello necesitamos una pintura acrílica en color marrón. Yo he elegido el sombra tostada. Y también vamos a necesitar un estropajo. Antes hemos utilizado la esponja pues ahora la parte del estropajo. Vamos a crear rayas como si estuviera decapado con la lija. Es un efecto que queda muy chulo y además ahorramos pintura. Luego vamos a decorar con esta servilleta que como ves es bastante navideña con las poncetias o flores de pascua. Lo que vamos a hacer es quitarle las dos capas blancas a la servilleta y quedarnos con la capa donde está el diseño. Para que la servilleta se integre mejor y no se noten los cortes lo que vamos a hacer es recortarla con la mano. Pero me voy a ayudar de un pincel húmedo que va a ser mi guía para saber por dónde recortar. Si lo hiciera directamente con la mano lo más probable es que las fibras del papel hicieran que recortara por zonas que no quiero. Lo sé por experiencia. Cuando recortamos con la mano se crea una pelusa en el borde que hace que se afine el papel por lo que queda más disimulado y se integra mejor. Una vez recortada la vamos a pegar. Yo voy a utilizar este barniz cola para decoupage. Me sobra servilleta por los lados así que la vamos a pegar a los bordes. Lo primero que voy a hacer es aplicar una capa finita en el borde y en un trocito de la tapa porque esto lo vamos a pegar por partes. Así es más fácil que podamos eliminar las las arrugas y las burbujas. Volvemos a colocar la servilleta y con un trozo de plástico lo que vamos a hacer es apretar bien para que se esté pegando perfectamente la servilleta y no nos quede ningún tipo de arruga ni de burbuja. El plástico lo que va a hacer es proteger la servilleta y que no la rompamos al tocarla. Seguimos los mismos pasos con el resto de la servilleta. La levantamos, aplicamos un poco de barniz cola, la volvemos a colocar, la protegemos y volvemos a asegurarnos de que está bien pegada. Sin dejar secar el pegamento lo que vamos a hacer es aplicar otra capa por encima para asegurarnos de que está bien pegada y para darle mayor protección. Ya tenemos pegada la servilleta en la parte de arriba. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en la parte de abajo. Para este trozo he elegido esta servilleta que como os fijáis también tiene el fondo blanco. Así que se va a integrar perfectamente. Cojo más o menos la medida y con el pincel húmedo me hago una señal por donde la quiero recortar. Siempre es mejor que sobre que no que falte así que vamos a dejar unos centímetros arriba y abajo para darnos juego a la hora de colocar la servilleta. Y vamos a seguir los mismos pasos que antes. Simplemente que vamos a pegar cuatro trozos de servilleta. Voy a empezar por el lateral más largo. Una vez tenemos la servilleta pegada en uno de los laterales más largos vamos a hacer lo mismo en el que está en el que está enfrente. Voy a dejar secar la servilleta y luego las voy a recortar. Para que nos quede un corte limpio yo recomiendo una lija. Vamos a aprovechar el borde de la caja que nos va a servir de guía y allí vamos a ir lijando y como veis como es tan fina la servilleta se recorta súper fácil. Y ahora de una forma más cómoda podemos pegar los otros dos trozos de servilleta que nos quedan en los otros dos laterales y vamos a seguir los mismos pasos que antes. Aplicar un poco de barniz cola por debajo, colocar las servilletas y asegurarnos de que la pegamos bien. Y así es como ha quedado la parte de abajo. Como podéis observar he buscado servilletas que dejarán ver el trabajo tan chulo que hemos hecho de falso decapado. Para acabar de rematar la decoración voy a pintar algunas siluetas. Voy a utilizar el color rouge en pintura chalky finish de americana décor. Lo voy a aplicar con un trocito de esponja. Para los copos voy a utilizar la chalky finish de color blanco que hemos utilizado en la caja. Como me ha sobrado la pintura que hemos utilizado para hacer el falso decapado, ahora la voy a utilizar para dar un toque envejecido a esta silueta donde pone feliz navidad. Como son muy intrincadas estas siluetas, con el barniz cola voy a pegarlas porque este luego se vuelve transparente y no nos va a dejar ningún tipo de residuo. También voy a envejecer los bordes de los copos de nieve para que queden más integrados. Para proteger por fuera voy a darle una capa de este barniz en spray poliuretano que es tanto para interior como para exterior en acabado mate. Y ya tendríamos acabada la decoración de nuestra caja de madera estilo navideño vintage. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así me encantaría que me regalarais un like y me dejarais un bonito comentario. También me ayudáis muchísimo si compartís el vídeo. Nos vemos muy pronto.